¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. Tenemos calidad con este técnico mexicano. El conjunto herediano consiguió su pase a los cuartos de final de esta Copa de Campeones de la Champions Cup de la CONCACAF, consiguiendo así ser el único equipo en pasar a cuartos de final y se consolida como un equipo fuerte. Esto sí se puede conseguir ganar al Pachuca, su próximo rival en la siguiente ronda. En 12 fechas del campeonato costarricense, el herediano ocupa el liderato con 7 puntos de ventaja sobre el siguiente equipo. Pero también reconocen que no será nada fácil enfrentarse al Pachuca, pues también lo reconocen como un equipo poderoso y fuerte con su delantero estrella Salomón Rondón, el goleador del conjunto Pachuca que demuestra ser un equipo fuerte, demostrándolo al haber ganado por goleada en 6-0 al Filadelfia, conjunto estadounidense que eliminó al Zapriz. No será nada fácil el poder doblegarnos ya que tienen un técnico que conoce muy bien el equipo mexicano, que conoce muy bien su rubro y que conoce a los jugadores. Por esto mismo se ha dado a conocer que los ticos tienen el anhelo de tener un técnico mexicano. Ahora acompáñame a reaccionar a este nuevo video. Va contra Pachuca. Fabián, Jackie, ustedes que son los representantes en esta mesa, ¿qué puede esperar uno de enfrentar a Pachuca que ya es un rival muy pesado? Sí. Yo espero que el Pachuca, hermano, le colabore al Herediano. No, yo sí creo que Herediano va a competir en la serie, hay un estratega, o sea, hay un conocedor del fútbol mexicano y del fútbol de Pachuca, inclusive conoce muy bien al entrenador, Altamirano conoce muy bien los movimientos que hace este club, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Vamos a ver. La realidad es muy difícil. Este Herediano del señor Altamirano me parece un Herediano más calculador, un Herediano más táctico, dirían algunos. En el partido que hace Herediano, en el Morera Soto, yo estaba tranquilo, porque es el estilo de este Herediano. Juegue, que el rival juegue y te hago una y te mato. Algunos rasgos de Altamirano, desde lo futbolístico hasta el discurso, comienzo con el discurso, me ha llamado la atención que él no se vende como un equipo vistoso. Él no es el típico técnico que dice una cosa distinta a lo que se ve en la cancha. Él lo que le importa es ganar por sobre cualquier cosa. Creo que él entiende también el escenario de lo que es Herediano y de la exigencia para los técnicos recientes. Entonces, es un tipo que no tiene problema en colocar dos centrales de laterales, dependiendo del rival, sin ningún problema. Suelta los extremos, retrocede al equipo y los laterales prácticamente no pasan de media cancha. Sabe que tiene perros de traba muy marcados en el medio campo que le permiten soltar a Elías y no tienen problema hasta jugar con tres volantes que te roben pelota para de inmediato empezar la contra. Y hoy, Libro, en medio campo, me parece que tiene material. Creo que es la zona principal diferenciadora de Herediano. La forma en que recupera y cómo sale hacia adelante. Este Herediano tiene características particulares. Y si te tomo en cuenta que antes Chuy Godínez era el delantero, tuvo que cambiar, se queda sin el cubo, que era el reemplazo de Chuy Godínez. Estamos hablando de que... Si vamos a escuchar, amigos, se notan las ansias que tienen de algún día poder tener un director técnico mexicano, que conozca bien a su equipo y que domine muy bien sus estrategias de juego. Sigamos escuchando. Hoy, ¿qué era inamovible? ¿Sabes quién era parte de la columna vertebral? Que ni siquiera basulto. Sí, exacto. Por eso te digo que hay que darle mérito al día de hoy al señor Altamirano, porque a como él llega al Herediano con estas bajas y hoy juegan, ha hecho bien las cosas. Lo ha acomodado. Soñar es gratis y es a colores. Yo sueño, es gratis, es a colores. Y ya me dio frío otra vez, porque me acordé de la posición. Y ya un equipo tico lo hizo. Podemos ver los datos del Pachuca. Sí, podemos ver los datos ahí de mi querido André, del Pachuca. Algunas cifras interesantes de un equipo que para mí... Lo que quieren es meterme miedo, ¿no? Las figuras de Pachuca son Salomón Rondón, suramericano, un futbolista muy bueno, venezolano y Osama Idrisi, marroquí. Marroquí, los dos de corte ofensivo. Rondón es el goleador del equipo en la Liga MS y Idrisi. Es un atacante que ha sido revelación, Diego, en México. Sí, totalmente. Idrisi es ex Sevilla y para mí hoy es el MVP de México. Lo puede ser, lo puede ser. Ganador. Es un Pachuca, un equipo muy ganador, pero con poca afición en la grada. O sea, acumula siete títulos nacionales, pero en cantidad de seguidores en la gradería no es el equipo. Un poco, un poco. Ojalá, poca gente. Ok. Después acumula seis títulos internacionales. El DT de Salmada, este entrenador suramericano, fue campeón de la Liga MX en 2022 y también fue campeón en el fútbol de Ecuador con el Barcelona. Y hoy Pachuca se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX. Eso es todo, amigos. No cabe duda que el Herediano está haciendo bien las cosas. Un técnico mexicano que hoy está brillando en la Liga Costarricense. Muchas felicidades al Pide Altamirano por estos cuartos de final. Y mucha suerte ya que enfrentará al conjunto Pachuca que no se detiene. Hoy, el conjunto Herediano no cuenta con dos piezas fundamentales en su liga, que es Jesús Godínez y Cubo Torres, quien iba a reforzar a este conjunto Herediano para la Champions Cup. Y bueno, se enfrentarán al Pachuca y no cabe duda de que pueden ser eliminados, pero siempre teniendo los pies en la tierra. Y bueno, amigos, esperamos que sea cual sea el equipo que gane, sea el mejor y puedan pasar a las finales. ¿Ustedes qué piensan acerca de este encuentro? Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.